Cruces de la muerte en Bitcoin y tres indicadores para detectar el Bullroom. Esto es lo que vamos a ver principalmente hoy, además evidentemente del análisis de Bitcoin. Como habíamos visto esta mañana, lo que dijimos se ha producido, pues vamos a seguir con ello, a ver hasta dónde nos lleva. ¿Cuál es el camino que puede coger? Bueno, no me quiero enrollar demasiado, pero vuelvo a insistir a todos y a todo el mundo. Equilibra tu cartera. Equilibra tu cartera y equilibra tu cartera. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Cualquiera que vea esto, porque además aquí te vienen, te cuentan un poquito sobre el carry trading, lo que ha pasado un poquito con Japón, etcétera, etcétera. Pues claro, cuando llegas ya casi, 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 casi al final dices, ostras, esto es un coñazo para que me cuenten que Bitcoin no es seguro y que esto es una mierda. No, sin embargo, sin embargo, al final nos dicen, cabe señalar que desde entonces, desde cualquier momento, ha demostrado ser un activo digital que vale la pena considerar como refugio seguro en momentos como este. En marzo del 23, cuando los principales bancos de Estados Unidos estaban en crisis, Bitcoin experimentó un aumento hasta los 29.000 dólares. Un aumento notable desde sus niveles más bajos debajo de los 20.000 dólares. Ojo, cada vez Bitcoin se está comportando y el mercado está entendiendo más que es un valor refugio. Sobre todo, ¿por qué? Coño, pues porque está combatiendo la inflación. Es deflaccionario. Punto, punto pelota. Entonces, esa es una de las grandes cualidades que tiene Bitcoin, aparte que te puedes llevar de un lado a otro el mundo sin que nadie lo sepa, va, 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 todo esto, ¿vale? Además, también vale la pena señalar que no solo Bitcoin fue víctima del impacto de este desplome en el mercado japonés, ya que hay varios criptoactivos importantes, bueno, no solamente criptoactivos, sino mercados, valores de las bolsas típicas, pues se han hundido, se han ido a la mierda. Hay cosas que han caído mucho más que Bitcoin. Hay valores que han caído bastante más que Bitcoin. ¿Qué me van a contar? ¿Vale? Y nos dicen bien claro, cada vez el mercado lo toma más como un refugio en momentos de crisis. Y esto es clave. Bueno, un detalle importante bastante positivo. Los acreedores de Antigox hacen jodo, a pesar de que Bitcoin, a pesar de que llevan 10 años esperando a que le suelten la pasta. Le sueltan la pasta y lo guardan. ¿Por qué? Porque, joder, es que esta gente lleva muchos ciclos. Lleva muchos ciclos. ¿Cómo no van a esperar a que termine el ciclo de Bitcoin para vender? Ahora, cuidado, cuando termine el ciclo, la hostia nos vamos a meter, va a ser impresionante. ¿Vale? Quizás sea más de golpe que de costumbre. Pero, bueno, también hay que tener en cuenta que la gente, esta gente, muchos irán poco a poco soltándolo. Hay mucho mercado. Cada vez más mercado para poder absorberlo. Así que, bueno, pero en principio es una noticia, pues, hombre, yo creo que bastante interesante. Bien, vamos en principio a tomar qué ha pasado con la dominancia del USDT. Bueno, pues, uno de los primeros indicadores que vamos a ver para detectar cuándo va a comenzar ese bullrun es este. La dominancia del USDT. Hay gente que, pues, sigue insistiendo. Qué pesaditos. ¿Y por qué no la del USDT? Pues, coño, porque la del USDT es un 1.81 y esto es un 6.03. Entonces, ¿podemos unirlos los dos en un índice? Sí, lo voy a preparar y ya lo tendremos unido. Así que ya contaremos con los dos para que nos dé, pues, gráficas más claras todavía. ¿Verdad? Aunque, bueno, yo creo que está bastante clara. Fijaros cómo sigue exactamente el mismo patrón el USDT que el USDT. No tiene ningún misterio. ¿Vale? Si encima este tiene, pues, el triple o casi el cuadruple de dominancia mal, pues, oye, ¿dónde vamos a ir? ¿Qué es lo lógico? Después de toquetear la zona de resistencia, de momento resistir la línea de tendencia, pues, irá a tocar un poquito los webs.com y Bitcoin, pues, retrocederá un poquito. No suele estar demasiado tiempo en una zona de sobrecompra, con lo cual, bueno. Ahora, ¿cuándo podremos detectar que ese bullrun comienza? Latigazos importantes en el momento que perdamos esta línea de tendencia. ¿Sí? Y latigazo definitivo cuando perdamos este soporte. Es un cebollazo importante. Muy, muy importante. Básicamente, uno. ¿Vale? Ahora veremos el siguiente. De momento, vamos a ver Bitcoin. Ahora seguimos con el tema del bullrun. De momento, bien. Vamos a ver los futuros. No, quiero verlo aquí. Esta mañana, pues, dibujábamos la cuña que teníamos en rango horario. Y hemos visto, decíamos, cuanto pasa de los dos tercios, lo normal es que la pierda y nos vaya aún para abajo. No funciona al 100%. No es algo que es seguro. No es algo que tal. Normalmente, cuando yo pierdo una línea de tendencia, sea ascendente o sea descendente, el objetivo, ¿cuál es? El inicio, ¿vale? Más o menos la zona que teníamos pintada en blanco del aviso ese que dijimos en su día. Voy a quitarlo porque es un poco rollo. Bueno, eso ya pasó, con lo cual. Pero sí es importante tener en cuenta que, bueno, inclusive podríamos caer a la zona de 51.500, ¿vale? Que es el inicio, digamos, de esta cuña con un fake out y luego no para arriba. Bueno. De momento, ahí está. Yo lo dejo. Esto es un signo de que podremos comprar ahí abajo, pues, por ejemplo, cuando llegue a este cierre de los 53. No. Un indicador de que yo puedo comprar ahí no es que cumpla con la cuña. Que sí, que evidentemente, sino que cuando cumple con la cuña puedo estar en una zona de sobreventa interesante. Fijaros cómo aquí generamos una línea de tendencia. Y vamos a tirarla entre estos dos puntos. Toque, toque. Bueno, pues, quizás el toque aquí sea el que nos mande arriba, ¿vale? Yo, de momento, la dejo ahí. Porque creo que puede ser una señal interesante. Evidentemente, ¿estalla en la zona? Sí. Pero yo como creo que esto va a caer un poquito más todavía. Bueno, un poquito, muchito, ya veremos de momento. Creo que va a caer un poco más. ¿Por qué? Porque falta un poquito de fuerza. Porque no hay mucha chicha en el mercado. Está todavía la cosa un poco temerosa. Y tenemos ahí la posibilidad de ese cisne de un ataque de Irán con cierta fortaleza. Aunque Rusia ha pedido que no sea un ataque demasiado fuerte. Una represaria muy fuerte. Bueno, pues ya veremos cómo se comporta. En el mercado de cuatro horas, vemos que además nos coincide, lo que vemos, todo el movimiento con la resistencia de este pivote. ¿Sí? Entonces, bueno, se ha intentado pasar. Desde el principio ya teníamos mechas, mechas, mechas. ¿Sí? Vamos a ampliarlo para que se vea. Mechas en la zona de los 56, 57. No se ha podido. Bueno, pues bajamos a buscar dinerito. ¿Sí? Nos va a decir que quedan 47 minutos. Nos va a decir si la siguiente vela vamos a ir a la siguiente zona de cierre que está en la zona de 53, 500. Bueno, una zona que quizás sería, puede ser un punto para empezar a comparar. Vamos a ver qué te pasa con el RSI, cómo nos va dibujando el día. En cuanto a la vela diaria, bueno, pues no abrazo a la anterior, es una vela martillo invertido, todas estas cosas típicas que ya conocemos. ¿Vale? Se viene a retestear, yo pienso, ¿vale? Toda esta caída que hicimos en esta línea descendente, pues la hemos pasado, venimos, la retesteamos y después posiblemente podamos ir a la alza. O, o iniciar desde ya el camino a esa zona de confluencias en la zona de 47, 48. Hay gente que me está diciendo, ¿44? Sí. Es posible que podamos ir a esta zona de 44. ¿Veis? ¿Veis? Mirad. Si afinamos aquí un poquito y vemos toda esta, voy a ampliarlo, ¿vale? Y vemos esta zona que fue un máximo, otro máximo, fake out, pelea, fake out, bueno, al final se rompió, pues es posible, ¿vale? Sí, totalmente posible. Esto no es, imposible no hay nadie, menos en Bitcoin, ¿vale? Pero también por otro lado, y estas ya es muy box populi, ya cada vez es más interesante. Vamos a ver cómo cierra la vela del día, porque es lo importante, porque puede cerrar al final también una vela de indecisión, aunque sea roja, no importa, para intentar ir a atacar el gap que tenemos ahí. No sé cuántos días va a tardar, no lo sé, pero que lo vamos a cerrar, para mí es seguro. Así que, bueno, pues un poquitito de paciencia. Hay gente que me dice, oye, y si vendo esto para meter esto, yo no vendería nada. No estamos en momentos de venta, chicos, estamos en momentos de compras, que ya hay gente que ha vendido aquí abajo, que en una caída normal, ahora, por ejemplo, hemos tenido esta subida, ya empieza a caer, puede haber ventas de pánico, porque la gente se caga. Va, es normal, es normal, ¿vale? Entonces, relax. Te cagas, vende, si te da dolor, no que te cagas, es que si te da dolor de cabeza, ¿vale? Vende, ya está. En cuanto a Fibo, si vemos, hemos estado atacando, ¿vale? La zona de 0,38, toque, toque, y no podemos, pues abajo. 0,24, que está en estos cierres, bueno, pues veremos, ¿vale? Todo lo que digo de 0,24, 0,38, 50%, son zonas de Fibonacci, es un porcentaje de Fibonacci, que me lo preguntáis en los comentarios. Bueno, otra cosa importante, mañana, alumnos, tenemos clase, además la última clase ya está septiembre, porque, bueno, vienen vacaciones y hay que descansar un poco, ya sabéis. Mañana vamos a ver de cosas importantes que ahora mismo hay en pantalla y que os van a gustar. Así que, además, buenas noticias en muchas cosas. Así que, bueno, atentos a eso. Por otra parte, cruces de la muerte, ya los vimos ayer, teníamos un cruce de la muerte en cuatro horas, ya está producido. Evidentemente, toda esta caída nos lo dice, lo que pasa es que, bueno, aquí empieza el canguelé de la gente, cruce de la muerte, ahí, mira, nos vamos para abajo. De momento, en cuatro horas hemos retesteado la EMA20 y no hemos podido con ella, ¿vale? Si vamos a una hora, vimos que ya el cruce de la muerte se produjo aquí arriba, ¿sí? Vemos como la línea moradita está cruzando la amarilla, ese es el cruce de la muerte, y vamos para abajo, ¿sí? De momento, sí que hemos podido con las principales medias, en el momento que hemos testeado la EMA20 nos ha mandado otra vez al carajo perdiendo todas las medias. A partir de aquí, encontrar una zona en la que haya un soporte para intentar volver a atacarlas. No hay mucho más que decir a ese respecto. Ahora, en diario, en diario, las tenemos muy lejos y nuevo cruce de la muerte, es decir, la media de 50, la moradita, está cruzando hacia abajo en la media de 200. Queda uno o dos días para que se produzca el cruce. Y eso nos puede llevar a rangos inferiores, a no ser que, a no ser que, y yo creo que en su mayoría está descontado, ¿vale? Esta caída es la que lo produce. Recordar una cosa importante, importantísima, que os tenéis que grabar a fuego, porque hay mucho gurú. Los precios hacen las medias, las medias no hacen los precios, ¿vale? Tener esto en cuenta. Insisto, los precios son los que generan medias, las medias no generan precios. Generan señales y además es un indicador tardío, muy tardío. ¿Vale? Ojo con esto. En muy corto espacio de tiempo y algunas medias muy cortas sí nos pueden servir de indicador. Las de largo plazo, este tipo de medias, me puedo ir a semanas y entonces sí, si yo tuviese ahora un cruce negativo de la 50 con la 200, diría, wow, va a venir, o se van acercando, va a venir una caída. Pero es que está pasando todo lo contrario. La de 100, que es la azul clarita, es la única que nos queda colocar en su sitio. Está muy cerca de la de 200 y en cualquier momento se van a cruzar al alza. Cuidado con esto. Perdón. Mucho cuidado con esto. Y mirad la vela semanal. No sé cómo va a terminar. Hoy es miércoles y esto es un pedazo de martillo que se ha apoyado en la medida de 50 y que se ha apoyado en esta línea de tendencia, que fue una línea de tendencia de máximos previo. Esto es previo al suelo de mercado. Digamos que fue el último máximo de toda esta cadena de descendente prácticamente, o el penúltimo, el que había que romper en realidad para romper la tendencia. Y se rompió, con lo cual es una zona súper importante donde ha parado y ha rebotado. Ahora, vamos a ver cómo termina la semana porque esta vela nos va a decir mucho de lo que va a ser el resto del mes de julio. Bien. Entonces, de momento, y sin que sirva de precedente, soporte, evidentemente el soporte principal lo tenemos, tenemos un primer soporte chiquito en 54372, pero el soporte principal lo tenemos aquí. Lo tenemos en 51.285, 52.300. Y ya está, no hay más un día, nos bajábamos, caído, es una zona en la que queremos generar un soporte. Si hace la curvita que yo decía y testea el soporte y lo da por bueno, boom, ya tenemos la línea de tendencia y ya podremos ir a cerrar el gap. Mientras tanto, mientras no haga eso, no. Eso por un lado. Por otra parte, vamos al total market, que bueno, el total market, aparte de que, bueno, está haciendo el canal exactamente igual que Bitcoin, tuvo una meche exactamente igual que Bitcoin, quizás nos esté indicando, oye, que nos vamos a venir aquí abajo y todavía por eso el precio tiene que sufrir un poquito. Vamos a ver qué pasa. De momento está aguantando la zona, la dominancia de Bitcoin, segundo indicador que vamos a ver para el bullrun. De momento, llegando a la zona de resistencia que estaban buscando, nos ponemos en semanal y vuelvo a insistir. Esta caída en la dominancia de Bitcoin nos marcó el bullrun anterior. Esta caída, pum, 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 en Bitcoin nos marcó el del ciclo anterior. Entonces, ¿qué buscamos? Una caída en la dominancia de Bitcoin que sea importante. ¿Dónde? En una resistencia. ¿Estamos llegando a esa resistencia? Sí, estamos llegando a esa resistencia y la tenemos marcada desde hace mucho tiempo. ¿Por qué tengo esto aquí hacia arriba? Pues porque puede romper la línea de tendencia si hay un movimiento muy brusco del mercado e irse a esta línea punteada. ¿Por qué? Porque fue un máximo, otro máximo, un soporte, un soporte, una zona de pelea, bullrun. Entonces, podríamos llegar a esa. Tener en cuenta que en el ciclo anterior, el máximo que hicimos fue en una zona muy parecida. O sea, inicio de bullrun con un rebote. ¿Veis que aquí hay un rebote? ¡Bum! Muy potente. Que fue un máximo y fue un máximo. Aquí, que esto hizo un dibujo muy parecido. ¿Veis? Que tenemos una caída. Inicio el bullrun con un rebote y luego ya definitivo. Inicio bullrun, rebote. Y bueno, aquí hay dos rebotes. No sé cómo se va a cumplir aquí. Pero para mí, que esta línea de tendencia nos está indicando claramente una zona en la cual empezaremos ese bullrun. Ya está. Para mí es lo que hay. Que podemos romperlo un poquito para arriba. Inclusive, ya os digo, ¿vale? A esa zona de los 62, 40. Bueno, si tenemos que llegar a los 62,5. Pues llegaremos a los 62,5. ¿Vale? Que son picos importantes también. Creo que este pico y este pico es más importante. Me parecen más potentes. Pero con Bitcoin nunca se sabe. Entonces, fijaros cómo estamos aquí en la parte de arriba. Pa, 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 pa. Diente de sierra, diente de sierra. Subiendo, 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 subiendo. Cuando nos metamos el tortazo, porque esto ha sido súper correctivo. Ha sido pico para la, pico para la, pico para la, pico para la, pico para la. ¿Y qué pasa cuando tienes tanto pico para la? Pues que te vides un tortazo tremendo. Fijaros la última subida que hubo aquí. Pico para la, pico para la, pico para la, pico para la. Retroceso pico para la, pico para la. Boom, racata, racata. Entonces, bueno, creo que es lo que va a pasar. Es mi humilde opinión. Y es lo que yo utilizo como contraindicador para saber cuándo comienza el burro. Si nos ponemos en diario, evidentemente todavía quedan unos días para estar dentro, con cierta fuerza dentro de esa zona. El semanal parece que es poquito, pero no, no. Todavía queda lo que es todo el mes de agosto prácticamente. Vale. El dólar index, por su parte, se ha portado bastante bien. Y antes de ir con las altcoins, vamos a ir directamente al otro contraindicador que utilizo para Bitcoin. Muchos lo conocéis, sobre todo los alumnos, porque lo hemos tradeado en el mercado bajista. Y es Monero contra Bitcoin. Todo lo que Bitcoin baje, fijaros cómo en este cruce, línea de tendencia ascendente, línea de tendencia descendente, genera una zona de confluencia. Y vamos con un soporte, que es este cierre que cae aquí, y rebota. Vamos a ver cuándo caiga qué es lo que pasa. De momento, vemos que aquí tenemos como una especie de techito, caemos, hacemos un doble techito y seguramente ya nos iremos para abajo. Ruptura de esta línea de tendencia es el paso uno, paso uno para el posible comienzo de Bullrun. Ha estado a punto de hacerlo, ¿vale? Que evidentemente nos ha hecho la cobra, como nos ha hecho exactamente la dominancia de el USDT. El paso número de indicio, un paso definitivo que entramos en un Bullrun y que es un par que podemos tradear a la baja, en el momento que perdamos una zona, la zona de los 19-17. Este pibote que hay aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las tendencias cuando se pierden, posiblemente ganaremos dinero antes y todas estas cosas, esto no importa. Pero la tendencia definitiva, y además estamos en un punto clave, y ahora vamos a ver por qué, se pierde cuando tú pierdes la línea de tendencia y pierdes el mínimo anterior. El mínimo anterior al que has hecho, en el que estás, estás en este movimiento. Entonces, si yo estoy en este movimiento y tengo que perder el mínimo anterior, el mínimo anterior está aquí. En el momento que yo pierda ese mínimo anterior, adiós. Ahora, cuidado, porque podemos estar en algunos aspectos más cerca de lo que creemos. Vamos al RSI. Y en el RSI vemos que hemos tenido caída, toque, 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 intentamos retestear, yo no sé si lo va a pasar o no, pero la realidad es que en el momento, yo creo que perdamos el 50% de RSI también aquí, el Bullrun empieza a cuajarse de verdad. Otro indicador importante, esto estamos hablando en diario. Pero, evidentemente, si nos vamos al semanal, que es lo que yo os quiero enseñar ahora, vemos toda esta caída que hay aquí, de este par, ¿qué significa? ¿Qué comenzó en octubre del 23 y paró en abril del 24? Bueno, pues vamos a ver qué ha hecho Bitcoin entre octubre y abril. ¿Sí? Vámonos a Bitcoin. Vamos a semanal. Bueno, pues entre lo que ha sido octubre del 23, que lo tenemos aquí, septiembre-octubre, ¿vale? Octubre del 23 y abril, pues fue todo este subidón. ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿Está claro? Yo creo que sí. Bien. Punto uno. Ahora, punto dos. ¿Qué pasó en esta caída? Desde aquí hasta este mínimo. Desde enero del 23 hasta junio del 23. Bueno, pues yo creo que es evidente que ya lo tenéis claro. ¿Dónde lo estaba viendo? ¿Dónde lo estaba viendo? Aquí. ¿Vale? Que es enero del 23 hasta junio del 23. Esta subida. ¿Sí? Toda esta subida es esa caída. Es esta caída. Bien. Ahora bien. ¿Qué pasó entre enero del 22 y enero del 23? Este año, todo este año en el cual... Quien haya comprado este par, ha ganado un 142%. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? De enero del 22 a enero del 23. Bueno, pues volvemos a nuestra gráfica de Bitcoin. Y resulta que desde enero del 22 hasta enero del 23. Ha habido toda esta cuestión. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué no? ¿Estás loco? ¿Estás muy loco? Pues sí, estoy muy loco. Pero muy loco. ¿Vale? Ahora podemos... Os invito a que hagáis un backtesting. ¿Vale? Y veáis cómo es un contraindicador total. Total. Utilizarlo. Usarlo. El que quiera. Evidentemente, cada uno toma sus propias decisiones. Y a partir de ahí... Aquí paz y después gloria. Os he dado tres indicadores. Os he dado mucho, muchísimo valor. Para que los tengáis muy en cuenta. ¿Hay más cosas que ver? Por supuesto que sí. Pero bueno. Simplemente que lo veáis y lo aprovechéis. Ahora vamos ya con las altcoins. ¿Qué pasa con las altcoins? Bueno. ¡Tao! ¡Tao! BitTensor. Bueno, pues fijaros que después del rebote está ahí ahora un poco para niño. Porque está el mercado tonteando con esa cuña de Bitcoin que ha roto a la baja. Bien. Vamos a ver. Aquí en el aspecto más negativo tenemos SMR. Shares. Las cortos de Bitcoin. Que caen. RIO. Cae un 12%. O sea, lo que se... Volvió a ir. Se lo está comiendo hoy. Los P-Sherds. DAG. Otro 10%. Toma, ostión. CERE IT. 9%. Toma, ostión. Fijaros que poquito le cuesta a las altcoins bajar en estos momentos en los que Bitcoin baja. Un poquitito. Tampoco baja tanto. Pero yo que sé. A la gente le da por venderlo. A eso digo. Hay mucho miedo. Hay mucho temor. Y va a seguir habiendo ese tipo de ventas en el momento que Bitcoin... Hasta que no se estabilice un poco, la confianza no vuelve a este mercado. Y ta, ta, ta. Hay mucho rojo. Muchísimo rojo. Vamos a ver qué hay en verde. A ver si nos dejan algo. ¿Vale? Para ser un poco positivos. Intentadlo por lo menos. OrdiSwap. Lineware. Noodle. 761. Intentando romper resistencia. HDX. Hombre, HDX. Esta mañana no estaba por aquí. Ahora sí. Bien. Me alegro. Hácelo. 725. 3 cuartos de lo mismo. Rebotando un poquito. Intentando salir de la mierda. Pero lo tiene complicado. Stellar. 2%. Bueno. Bueno. Intentando llamar a la puerta de una resistencia. Una resistencia ya consolera. ¿Vale? Toda esta zona. Es una resistencia a lo mismo importante. San STX. Aguanta. De momento aguanta. Esa zona de soporte. Y es que no hay nada más. Que tampoco. Tron. Tron. Tron es de los que mejor se han portado a lo largo del ciclo. Este canal ascendente. Ya lo perdió. Ahora parece que va a generar otro canal paralelo. Ya veremos con que angulación y demás. Pero es tremendo lo de Tron. Lo está haciendo muy 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 bien. Se usa a diario. Atlas soportando. Polkadot soportando. Bueno. Bit to Me también en cero. O sea. En la zona plana. Tenemos unas poquitas. Incluida Solana. Que se está también comportando bastante bien. Lo único que bueno. Claro. Parte de lo ganado a lo largo del día. Pues lo está perdiendo. Esta vela es fea. Esta vela de diario es muy fea. Pero claro. Esta es súper positiva. Entonces bueno. Le toca. Ahora. Después de un pepinazo así. Que podría venir otro. Insisto. Toca rehacer un poquito las gráficas. Y hasta dentro de unos días. Es muy complicado. Decir. Vamos aquí. Vamos allá. De momento. El movimiento no es malo. Y si tomamos por ejemplo. Como referencia Solana. Vemos que de toda esta caída. Vamos a ponerle la mecha. Ahí está. Ahí está la mecha. Vamos a tenerle un Fibo. ¿Vale? Se ha recuperado hasta el 50%. Ha tocado la zona de 50. 55. Y ha venido a apoyarse. De momento está intentando apoyarse a la zona de 0.38. Esto no es malo. Porque claro. El impulso con el que ha salido ha sido tremendo. Ha sido unos tres muy buenos estos dos días. Ahora. Hay que relajar un poco. Hay que ir mirando los R6. Cómo van. Y a partir de ahí. Cómo puede ir recuperándose. Una zona muy buena. O una cosa muy buena. Para ver cómo un valor se va recuperando. O no. Tanto en diario. De un vistazo muy rápido. Como en cuatro horas. Como en una hora. Vemos la fuerza que pueda tener. Es con este indicador que tenéis aquí abajo. El alert. De un vistazo muy rápido. Si yo hago así. Pum. Digo. Vale. Está. Una zona negativa. Está por debajo de esta línea de puntos verdes. Con lo cual está en zona de destrucción. En diario. Vale. Y a partir de aquí. Si consigue pasar ahí arriba. En el momento que pase de la línea roja. De esta línea punteada roja. Hacia arriba. Entramos en un mercado positivo. En una zona de construcción. Bien. Si yo me voy a cuatro horas. Veo. Que después de toda esta zona de destrucción. Ya he empezado a pegar los primeros coletazos. Para intentar tocar esa línea roja. En cuatro horas. Pero. Claro. Ahora. Pues con esa cuña que hemos roto en una hora. Se nos viene abajo. Evidentemente. Una hora afecta a una hora. Y relativamente también a cuatro. Vamos a ver hasta qué punto. Si es capaz de no romper la línea de puntos verdes. Y darse la vuelta. Y empezar a romper otra vez la de puntos rojos. Pues empezará a generar. Veis como estuvimos aquí. En estas zonas. Después de una zona roja. Un poquito verde. Un poquito roja. Un poquito verde. Y un cuerpo más grande. Un cuerpo rojo más estrecho. Y a partir de ahí. Boom. 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 Una zona medio negativa. Otro boom más pequeñito que los anteriores. Y rojo que te querió. Pues aquí pasa exactamente igual. Entonces tenedlo muy en cuenta. Si nos vamos a una hora. Vemos igual que nos sirve exactamente igual. El mercado es fractal. Con lo cual. ¿Qué hemos hecho? En el momento que empezamos a toquetear. Toqueteamos una vez. Dos veces. Pasamos. Y a partir de ahí. Generamos unos cuerpos importantes. En color verde. Y ahora. Pues bueno. Nos toca comer un poquito de mielda. Como dice aquel. Bueno. Pues relax. Y a reflejar. Y a virar. Y a ver exactamente dónde vamos a parar. A mí me gusta bastante la zona de 133. Esta zona. Este apoyo que hay aquí. Con estas resistencias que hubo aquí. Creo que es una zona de parada bastante interesante. Pero bueno. Aquí esto os sirve para Bitcoin. Os sirve para cualquier valor. Y lo tenéis totalmente gratis. En todos los vídeos tenéis el link de este indicador. Para que os lo pagáis. O lo pongáis. O lo instaléis dentro de TradingView. Si no os funciona. Me mandáis un correo. Y yo os respondo con el código completo. Para que lo copiéis y lo pegáis. ¿Vale? Así que bueno. Poco mal. Vamos a terminar con Bitcoin. Porque está el mercado como está. Y creo que es el rey. Pues el rey. Vamos a ir con él. Pero vamos a ir en el mercado de una hora. De momento la cuña está cumpliendo. Ha intentado rebotar a la alza con esta vela. Pero no puede. Vuelve otra vez a la carga. Está en una zona. Veis que aquí se apoyó varias veces. Entonces bueno. Puede ser que ahí pare. Pero a mí me da que no. Que no. Que más zona de parada puede ser la zona de los 53. ¿Vale? Veníse aquí. Y a partir de ahí ya. Bueno. Pues empezar a hacer otra figurita. Si nos hacen una figura de doble suelo. Que sería lo ideal. Con un suelo más alto que el anterior. Ostras. Eso empezaría a generar bastante confianza en el mercado. Y cierta potencia. Así que bueno. Vamos a ir viéndolo. Vamos a ver qué tal va respondiendo. Vamos a ver si esta línea tirada aquí. Entre estos dos puntos ascendentes. ¿Ves? Doble suelo. Ascendente. Funciona. Si no funciona y la perdemos. Bueno. Ya veremos a ver dónde para. Y dónde decide decir. Oye. Aquí. Venga. Tírame aquí una línea en condiciones. Porque ahora hay una línea de este tipo. No es que valga para mucho. ¿Vale? De hecho. No vale para. Prácticamente para nada. Pero bueno. Simplemente son ideas. Que hay que tener en cuenta. Y que bueno. Hay que darles un repaso. Así que bueno. Chicos. Chicas. Lo que digo. Siempre invertir como chacotela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao. 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 Gracias.